A ver qué es lo que hacen con Udyr de cara a futuro y a ver qué también nos depara el futuro de esta fase de Pixivans entre ambos equipos. Así es, Zebra, esta fase de Pixivans que, como podemos ver ya, pues bueno, comienzan quitando al dios de la forja, ¿no? Sandwich, que no va a poder verlo. Un top laner que, bueno, sabemos que es muy fuerte en muchas ocasiones, que como Plainty, que está muy pero que muy bien. Y es lo que tú dices, no quieren tampoco que se les vaya de madre lo que podría ser el escalado. Diana, que no la vamos a creer tampoco. Van por parte de Dolphins. Que, bueno, como he dicho, ¿no? Se deniga también un poco la opción de ese wombo combo de Diana y Asuo. Sigue quitándose cosas de encima. Curioso, van de Rammus. Antes hablábamos de los campeones de Shurima. De aquí que aparece. Bueno, pues aquí queda cosa, Zebra. Vemos los Leopards que han estudiado bien, ¿no? A sus rivales. Personajes bastante, bastante cheesy big que yo te comentaba. Además, tú también nos comentabas ese combo de Diana y Asuo que nos han dicho ahora mismo. Bueno, pues quitas a uno de la ecuación y Asuo se queda un poquito cojo. Porque sí, Asuo es muy bueno. Pero yo creo que es bastante dependiente de Diana. Además, esa facilidad que te otorga de jugar uno de los APs más fuertes en la jugula que quedas denegada. Como también, Víctor y Vayne. Una Vayne que, bueno, en ciertos matchups sí que es cierto que es bastante, bastante buena. Pero no la va a tener a su disposición el equipo de los Delfines que, como último van, decide descartar al Príncipe de Demacia. Deciden quitarse de encima a Jarvan. Otro personaje que también comba bastante bien con muchos de los personajes que hay actualmente en el elenco de personas, de campeones destacados. Mejor dicho, Jink. Que ya lo habíamos nombrado, Juana. Primera selección por Rafael Leopold. Fíjate, ¿eh? Hablábamos de Zaunitas. Pues por ahí parece que puede ser la cosa. Zeri, que sigue abierta. Puede ser un buen pick si Dolphys así lo considera. Veremos qué es lo que al final acaba sucediendo. Porque, bueno, aparte de Zeri, pues puedes piquear a Felios, Jin. Bueno, obviamente acaba de ser a Felios junto con Lulu. Una rotación más que fiable. Zebra, esa vieja confiable que siempre tú y yo comentamos. Bueno, sabemos de lo que es capaz Lulu. Y a Felios, que sigue siendo uno de los campeones que mejor escala en el late game. Y sobre todo, pues ese kit de habilidades, pues ese kit de armas, ¿no? Que tanta versatilidad le llega a otorgar. Hanna, que va a aparecer como respuesta ante la Lulu. Fanna, a priori, como acompañante de Jinx y Zack. Que va a ser el jungla. Un jungla muy predominante en el late game. Un jungla con una gran capacidad de impacto, como decimos. Y que, bueno, puede spamear gankeos también. A ver qué tal se le da a Dreflo. Y cuál es la respuesta también de Dolphin en esta primera selección. Malphite. Duro como la piedra, ¿no? Yo hago el ruido, no pasa nada. Zebra. Que lo vamos de la top lane. Bueno, me quitas Orm. No pasa nada. Te traigo la piedrita de verdad. Malphite, ¿no? Aquel que según el lore acabó con el vacío. O al menos lo detuvo en esa región. Así que oye, ojito con él. Que es más poderoso de lo que parece. Porque además es una esquirla de lo que realmente era Malphite. O sea, Malphite supuestamente era todavía más grande. Y ahora sí es bastante gordete en el juego, ¿eh? Para quitar también a Gunplan. Personaje de escalado. Que hace sufrir muchísimo a Malphite. Y aquí me pregunto si los Leopard, Zebra. Se verán capaces de sacar o no a Gnar. Counter más que habitual. De la rojita. Y un personaje que actualmente está muy, pero que muy bien situado en el meta. Porque la mayoría de personajes de Full Breaker son los predominantes en el carril superior. Se quitan a Trandel. De encima no quieren ese tipo de problema. De que oye, Zack, pues al estar en un videojuego 2D, Fana. El pilar que emerge del suelo te puede acabar frenando la... Le debería hacer el salto. Bex. Me parece curioso que Dolphins haya ignorado el Silas. Puede que se lo acaben cogiendo ellos. Aunque no es que sea especialmente bueno con lo que ha mostrado ahora mismo Leopards. Porque Hanna se quita de encima cualquier tipo de problema. Zack al final que tiene una definitiva que no te renta demasiado. Y Poppy que va a ser otro personaje descartado en este caso por parte de los Leopardos. Muy importante, ¿eh? Poppy que puede parar, otros personajes que puede parar de forma muy, muy sencilla a Zack. Porque ahora mismo te das cuenta, Dolphins, con los recursos que tiene ahora mismo, no es capaz de parar ese Zack volando. Y es uno de los stunos altos, yo te diría, más sencillos de parar en el juego. Porque tarda bastante en llegar, se visualiza bastante bien cuando llega y es un área bastante grande a parar, ¿no? Se mira la cabeza a Thresh, se mira la cabeza a Alistar, Nautilus, un montón de personajes, ¿no? Que puede parar de forma muy efectiva como también Lunu, ¿no? Lanzando esa bola gigante que puede llegar a pararlo en el acto a Zack. Y es unlearlo. Otro personaje que spamea también gankeos early game. O sea, quieres combatir el fuego con fuego por parte de Dolphins. Que, lo dicho, va a escoger aquí a Nunu y a Willem también porque vienen los dos en pack. Para el que no lo sepa, Nunu, el niño, William, el bicho grande, ¿vale? El que hace... ¡Uh! Ese, ese. El que lleva la bola, ¿vale? Y turno de Leopards de cerrar la posición. Mira, hablábamos de Doctor Mundo. Va a aparecer muy buen matchup contra Malphite y Orianna para aumentar un poco las capacidades de combo. Bueno, pues un poquito Zebra se cumplen nuestras predicciones. Hablamos del Wombo, una Orianna. Hablamos del reward de Mundo. Aparece también. Me gusta. Me gusta la setup que se ha montado Leonard. Vamos a ver con qué decide cerrar Dolphins, que debería seleccionar ese midlaner contra Orianna. Buen blind pick, Orianna, todo esto. Y va a ser Corki. Bueno, 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 ¿eh? Más rango todavía, si cabe. Quiere jugar desde muy atrás con la setup de Dolphins, teniendo dos grandes piedras delante. Y una setup de Leopards, que sí que va un poco más por la combinación, por la creatividad. Pero a ver qué tal se les da a los jugadores del lado azul. Porque, claro, herramientas de escalado, Orianna y Kings. Pero teniendo una setup con Corki y Aphelios, incluso la propia Lulu también, a mí me da bastante, bastante miedo. Y la facilidad también que tiene Dolphins para poder hacer Runny Town sobre la backlane es muy grande. Porque en Malphite no lo puedes parar con el monzón de Hanna. Además, ¿qué te iba a decir yo? Que Pecky va a tener un duro papel a la hora de colocar esa software. Va a estar enfrente de forma muy sencilla a tanto Nunu como a Malphite. Y llegar tanto a Corki como a Aphelios va a ser muy complejo. Y es realmente la bola que te interesa colocar. Es que es eso, Fana. Es muy, muy difícil. Salvo que lo hagas con Zac. ¿Sabes? Claro, pero... Pero se te puede escapar de Aria, Zac. Porque va a estar muy atrás. El problema no solo es el hecho de que, como tú dices, no, Zac se puede ir del rango de la esfera de Orianna. Sino que también tienes a Lulu. A Lulu con su definitiva no solo le da ese extra de vida a uno de tus compañeros. Sino que también frena en seco lo que quiere intentar hacer Zac. Así que veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo. Dos setups que en sí tienen cierta complejidad de ejecutarse. Porque la de Dolphins sí que está abogada mucho a que Corki y Aphelios se sientan bien en la partida. Que Malphite no tenga complicaciones después de la fase de línea. Y que Nunu pueda llegar a spamear buenos ganqueos. Sabemos que un Nunu que se queda por detrás y que no puede llegar a robar todas las junglas que le gustaría. No es tan efectivo. Igual que Zac, que es muy importante para él asegura esos primeros objetivos. Y ganqueos relativamente fáciles que va a tener la top lane. Porque es en principio la línea de la cual va a poder saltar de su propia jungla. Y a priori, ¿no? Sandwich que no debería de vérselo venir. Salvo que colocara bien ese guard. Pero la bot lane, bueno, desde el tribus es más fácil ver a Zac. Porque es un sitio altamente guardeable. En comparación, ¿no? De lo que te comento, la zona de arriba que es más difícil colocar ahí el guard. Pues a ver, a ver qué tal les va también con ese trabajo, como tú bien dices, de guard. De pelear, de depositar bien la visión. Porque claro, Zac puede aprovechar muy bien esos ángulos muertos que tú comentabas para hacer de la suya. Nunu que es otro personaje que te lo puedes o no ver venir. Sí. El problema de Nunu es ese. Que cruza muy fácilmente por el río. Llega, se mete por tu jungla. Nada que se pueda romper un poquito. Aparece un Nunu en tu espalda con una bola enorme. Y no tienes movilidad en tus campeones para poder esquivarla. Tienes que tirar seguramente de destello o tienes que intentar alejarte por la zona del río contraria. A ver, a ver qué es lo que ocurre, Fana. Partido bastante interesante, como decimos, para arrancar la fase liguera de la conferencia ACWA. Está Amazon University Sports. Pues ahí está, ahora comenzamos y no empezamos de otra manera igual, ¿no? Que una defensa de cinco puntas, respeto por parte de ambos equipos junglas. Que por cierto, vemos que han colocado su guard y han vuelto para base. Quizás un poquito de ventaja que ha conseguido el equipo de Leopards al colocar ya ese guard en los picuchillos. Ligerísima, ¿eh? Pero bueno. Vemos a André Flo que va a ir con la reverberación. Una arcana que sí que es cierto que tiene ese aumento glacial. Nada extraño, ni mucho menos. Y bueno, Lulu bastante defensiva, con Aeri. Así en cuanto a runas, nada extraño. Cometa obviamente para Malphite, que quiere intentar presionar un poquito el early game de Doctor Mundo. Donde si lo pasa cómodamente, Doctor Mundo debería de ser superior después. Pero digo también las facilidades que tiene el equipo de Dolphins de bajar ese Doctor Mundo. Porque sabemos que es un personaje que empieza a escalar vida. Que da bastante, bastante, pero necesita luego bajarlo, ¿eh? Sí que es cierto que tiene mucho daño explosivo, pero... Va a necesitar unos cuantos de bastantes cuetazos para bajarse a Mundo. Concuerdo contigo, Fana. Pero bueno, a ver, a ver cómo lidian, ¿no? Los jugadores de Dolphins, como tú bien dices. Pero debería llegar a un punto en el que, teniendo dos carries, te sea relativamente sencillo el poder gestionar el daño. Además de que, bueno, Mundo no debería de ser tampoco ese personaje que te dé tanto miedo, ¿no? Early game y mid game. Dime, dime, dime. Ah, que te iba a comentar qué te parecía el cambio que le hicieron a Hanna con los tornados. Ese 0,2, 0,3 de velocidad de lanzamiento, ¿no? Que gente como tú y yo llevamos ya años jugando este juego. Yo notaba raro ver una Hanna, ¿no? Como que ese tornado, dices tú, la han ciclado. Ha cogido un ciclo génesis explosivo espectacular. Sí que es cierto que, bueno, era un personaje que tenía muchas mervas. Cuidado, porque está bien mermado la salud aquí de Nerf al minero. Lo que estaba comentando, es un personaje que ha tenido muchos bajones, que al final tanto ajuste, tanto ajuste, ha acabado por dejar un campeón bastante pichipachano. Entonces, por eso al final la estábamos viendo también en el carril superior, donde realmente no se encontraba ni siquiera la tople, sino que siempre iba de la manita con el jungla para administrar esos escudos, que era realmente la mayor utilidad que tenía Hanna. Toma escudito, te aumenta la D y, bueno, ya intenta pegarle tú al jungla rival. Sí, ya te ayudo a robar el susodicho bufo, ¿no? Que, bueno, me recordaba mucho, creo que si hayamos, esta conversación ya la tenemos, tengo ahí el de Yabu, del Funneling. Esa composición, dichosa composición, ¿no? De Tarik Yi, en la cual, pues bueno, fue una época, digamos, oscura en el League of Legends. De hecho, fue bastante oscura, porque a Rion no le gustaba. Ojo a Nunu, ¿eh? Ojo aquí, blanqueo, que puede ser bueno. Cebra, a mitad de vida acaba de pedir Peck y también va a tener que usar ese flash. Llegaría con un basiquito más. Ahí está, primera sangre para el bueno de Corki, Menti Unstabi, que se va a llevar la primera sangre. Pues bien jugado lo que te comentaba antes, ¿no? El hecho de que Nunu puede llegar a entrar fácilmente por el río y te ocurre este tipo de anomalías que no puedes esquivarlo de ninguna de las maneras, ni con una extra velocidad de movimiento, ni con absolutamente nada. Aureana que ha sido la castigada. Corki, que va a recibir esa primera sangre, Fana, bastante bueno para él. Un personaje de escalado, un personaje que necesita llegar a esos ítems para poder ser predominante y que los cohetazos empiecen a dar miedo. Y aquí es que va muy bien André Flo. Qué bien utilizada esa megalquilla. Y fíjate aquí, doble flash, que van a buscar el tercero porque también le iban a forzarlo al bueno de Xpear. Vamos a ver cómo puede escapar de esto. Tiene todavía el curar disponible. Lanza el curar a Aile, que se va a llevar esa primera sangre de la botlane. Lulu, que será la beneficiora de esta kill. Pero bueno, doble flash a cambio de flash y curar. Bastante bien, bastante bien realmente, porque está... Doble también recursos a una Lulu y a, obviamente, el Aphelios y denegándole aquí bastante farmeo a esa Jinx si consigues estampar la oleada. Bueno, realmente no he visto cómo se ha quedado la oleada. No sé si es mejor estamparla o simplemente echarte para atrás. El que se tiene que echar para atrás ahora era Zambi. Ojo la rotación. Y jugando también a Oriana. Oriana, que todavía era nivel 5. Pekky aquí, que pescaba un poquito de agresivo, ¿no? Rotar, cuando todavía eres nivel 5, contra un mal fite. Bueno, también era nivel 5. Curioso, cuanto menos. Vamos a ver. ¡Za! 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 ¡Za aquí! Que saltaba Zebra a la piscina y no había agua. No, se equivocaba, ¿no? Quizá ya veía que se echaba para atrás Lulu y decía mira, aguardamos gankeo. Pero ojito porque la acción va a continuar. Nivel 3 para Spear. Está llegando no solo Corki, sino también Nunu. Aprisionan aquí a Andrés Flo, que tiene problemas para echarse para atrás. Tiene que emplear finalmente el destello. Nerf al minero, que también tiene que echarse para atrás. Hanna, que se quedaba muy tocada. Nunu, que también el curar que llega, un poquito tardío por parte de Aphelios, pero lo suficiente para poner a Nunu en una situación buena. Va a volver a cargar la bola más grande de la historia de Hanna Kings en el suelo. Esto que podría ser asesinado para cualquiera de los dos. Va a ser finalmente Andrés Flo, el que lo consigue. Y espérate porque Spear también. ¡Guau! Van a conseguir barrer los leopardos, los delfines, que no se lo han visto venir de aquí. Sandwich, que a punto ha estado de acabar también con la vida del mundo. Buen destello ahora del top laner. La pasiva de Malza, ¿no? Yo la conozco como la pasiva de Malza, ¿no? Esta que te evita cualquier tipo de CC. Bueno, a Mundo se le activa el... Bueno, a Mundo es el CC, exacto. A Malza es el daño entrante, ¿no? Eso es. Bueno, sí, el básico, perdón, el daño entrante, que puede ser también un CC, efectivamente. Pues ahí ha estado. Le salvaba, ¿eh? Yo creo que le salvaba, porque si no con ese stun no podía escapar. Ahora vamos a ver aquí nada de play, que como tú decías, Zebra, estaban todos pendientes de un hilo clave, el reset que tenía Jinx de velocidad. Sí, muy, muy importante. Y aquí, que parece que pueden ir todos encima de Jinx, pero se tira muy bien André Flo, el exhaust providencial en Aphelios, escapa Jinx a nada y menos, le empieza a pegar a Lulu con esa pasiva y, bueno, consigues el asesinato para el carry y doble para un fuck que, aunque lo hubiesen matado, al final lo único que podías quitarle era la pasiva. Sí, era una jugada un poco peligrosa desde el momento, ¿no? En el que no contabas con Melty Unstable, que era ese Corki que aparecía la voz de... Pero bueno, veía que no podía sacar nada y volvía para medio. Si se hubiera quedado, otro varía habría cantado Zebra. Seguramente, seguramente hubiese sido bastante diferente a la historia. Y cuidado, Fana, porque volvemos a tener acción en el carril inferior, pero esta vez bien frenada la jugada por parte de Hanna y de los Macafodos de Jinx. Es importantísimo esa habilidad. De verdad que yo creo que puede llegar a frenar bastante bien a Nunu. Porque le sesga ese camino de frente y, bueno, pues sí, puede existir de su ofensiva y dejar que la bola avance, pero claro, la bola ya, solamente pasando el Vascafuegos, no va a llegar más que de dos palmitos más. Y arriba que ya estamos viendo la comodidad de mundo tras esta primera compra, tras este hábito del espectro. Así que se van a internar los jugadores de Dolphins, de la Universidad de Valencia, hacia la zona del rojo. Y van a acabar robándoselo a Zac. Un Zac que, mientras tanto, está aprovechando bien esa prioridad del carril superior. Y dice, pues mira, el heraldo para nosotras. Ojo, porque además le van a ceder el rojo directamente a Felios. Este ataque aquí, Mente de los Ángeles, la puede buscar, eh. La puede buscar y ganar también la fuerza imparable. Sándwich que puede llegar incluso a acabar con la vía de Zac. Le forza la pasiva. Vamos a ver aquí. No sé quién se la ha llevado. Creo que el equipo azul. Porque si no, no habría saltado. Efectivamente, acaban con Zac. Si es que intenta escapar, como bueno, te puede. Llega también ese cero absoluto, Zebra. Si es que está muy tocado. Se desentiende Oriana porque no le podría salvar. Es una doble kill para Corki y Zebra. Pero sí que iban a conseguir salvar ese heraldo. Doble kill. Y además una de ellas con el shutdown. Como era el caso de la de Zac. Cuidado aquí. Porque podría haberse metido en problemas al conjunto de Leopards. Con esas dos armas a Felios. Que puede hacer una gran cantidad de daño. Y Oriana que ahora va a tener que gestionar muy bien el poco recurso. En cuanto a mana se refiere que le queda. Porque fíjate la gran oleada que se le viene encima. Aunque parece que aquí está bastante, bastante cómodo farmeándose. Le consigue esquivar también la Valkyria. Lo va a echar para atrás. Fana mucho. La persona de Corki, el pilotito. Que se va a retirar. Pero para volver más tarde. Shutdown. 612 oro. Que va a conseguir Oriana. Pues aquí que le he jugado una mala pasada el temporal. A la pobre Corki. No se esperaba esa tormenta de mocos cayendo del cielo. Que lo hacía muy bien en realidad Andrés Flo. No solamente ya con esa cama elástica. Sino con las manos locas. Que le aguantaba una barbaridad inmensa. Junto después con el rebote. Pues bueno. Corki. Que aceptaba ya su funesto destino. Es que una habilidad que se menosprecia mucho. Las manos locas de Zac. Tiene con el primer impacto slow. Y con el segundo es knock up. Bueno sí. Knock up. Podemos llevarlo. Aunque sea knockback. Pero bueno. Al final. La acción de levantamiento existe. Eso te iba a decir. Por ejemplo. Si hay un Yasuo. Se activa la R. Sí. Y fíjate. Nuno intentando también hacer alguna argucia en ese carril superior. Pero es bastante difícil. Ahora mismo agredir a Mundo. Aunque lo van a intentar. Vamos a ver. Porque tiene la pasiva. Efectivamente no le vas a poder parar. El slow que es bastante bueno. Tiene que activar la definitiva de Thor Mundo. Aguanta todavía un poquito más. Y ya está bien. Esa fuerza imparable. El cero absoluto. Pero es que está aguantando. Se cura más de lo que le quitan. Y encima se lleva la kill. Lo ha matado. Pero sin mirarle demasiado cebra. Dios. Lo que aguanta Mundo. Ya te lo decía yo. El hábito del espectro que le da. También. Ojo. Ojo. Porque quiere intentar hacer dos por uno. Se lo va a llevar llevando. Doctor Mundo. Mata a quien quiere. Fana. Es que lo ha matado con la vida cebra. Porque las habilidades de este mundo le cuestan vida. O sea. Lo ha matado a base de vida. Bueno. Bonito ¿no? Al final. Enfrentarte a un Doctor Mundo. Cuando eres un Nunu y un Malphite. Sí. Tienes un montón de CC. Pero cebra. ¿Quién hace el daño? Ahí está la ecuación. Ahí está la ecuación. Tiene un daño mágico. Entonces. Claro. Muy fácil. Muy buena elección de Mundo. Claro. Es muy fácil para Mundo. Vuelve. ¡Sí! Ha aprendido la elección Corki. Esta vez que en medio de la Valkiria decide gastar ese destello. Porque se estaba viendo otra vez en una situación bastante caótica. Con el tag de André Floo saltando por ahí. ¡Chasley Tango! ¡Tango Vuelta! Tenía ahí un poquito los recuerdos ¿no? De la guerra. Pero fíjate. Manos locas. Bastante buena. Zoe que puede ser todavía mejor. Llegará bien el rebote de voz cebra. ¡Que me están viniendo al recuerdo del pasado! ¡Que viene el gatito! Nada. Espectacular. ¿Cómo lo están jugando el equipo de Leopard? ¡Qué bien! Sí. La verdad que están combinándose a las mil maravillas. Fana. Y están sabiendo ver esos momentos ¿no? De duda del rival. Y los están aprovechando a su favor. En la top lane. Bueno. Has tenido la fortuna de que el matchup es bueno. Cuidadito a Nunu. Llegando desde el río. Pero otra vez los mascafuegos que van a truncar los planes. De este jugador. Los minions que se tanqueaban también. Esa llegada de la bola. Ahí está. El heraldo que había conseguido anteriormente. Que no se lo robasen. Acaba colapsando sobre la torre superior. Bueno. Pues dos plaquitas. No sé. Quizás demasiado temprano ¿no? Porque todavía les quedaba algo más de heraldo. No me he podido fijar. Pero está bien supongo. Tampoco lo vas a querer llevar a ningún otro lado. Porque todavía la mid lane está muy entera. Ball lane no te interesa porque hay una Felius Nunu. O sea Felius Lulu que lo pueden llegar a. Que lo tiene en Mundo. Sí. Y lo tenía Mundo además. Eso es. O sea. Neos a rotar a Mundo en este caso ¿no? Para lanzar un heraldo. Lo que sí que quieren los jugadores de Dolphins. Es este dragón. Un dragón que obviamente teniendo Corki. Teniendo Nunu. Es bastante fácil de obtener. Cuidado. Que se pueden meter en un lío. Fana. Ay. A la Mega Valkyria. A Kinnerf el minero que aguanta lo que puede. El Monzón que puede ser bastante bueno. Juntos con el de Saur. Lo que está aguantando. Parecía un Mundo 2.0. Andrés Flo que también utilizaba las manos locas. Para alejar. Ahí al. Que lo deja bastante atrás. Mega Death Rocket. Que se lo acaba comiendo Mundo. Un poquito más de daño también. Se iba a comer. A Felius. Pero bueno. Buena defensa de Leopard. Dolphins. Zebra. Que no encuentra la clave para conseguir más kills. Dolphins. Ciertamente ganando en el Mercador de Dragones. Pero eso puede. No ser. Para nada. Algo que te dé la victoria. ¿No? Cierto. Es que va a ser un alma bastante. Bastante apetitosa. Como es. Este alma infernal. Que con. Setup de doble tirador. Te viene también muy bien. No solo por el escalado. Sino obviamente. Por el daño. Y el que estamos intentando llegar. A hacerle daño aquí. A Sandbeats. Era Peky. Con esa Oriana. Pero no lo iba a lograr. Rotación. Del conjunto de Dolphins. Hacia la Torre de Medio. Para intentar. Desgastarlo un poquito más. Sabes que es muy importante. Liberar al Corki. No. Por dos segundos se quedan sin la placa. Uno. Oh. Bueno. Pasan cosas. Ay. Ay. Bueno. Espérate. Qué pedazo de combo. Que lo vuelven a hacer. Lo vuelven a arrepentir. Vuelven a acabar con Corki. Acaban también con Lulu. El siguiente que puede hacer en ese caso. Afelio. Es que no tiene nada que hacer. Kill doble. Que se va a llevar. Zach. De Andrés. Flocebra. Que hace temblar. La grita del invocador. Bueno. Y parece que también se encuentra en uno. Y ahora decías. Tu antes fan. Hay que tener cuidadito con los puntos ciegos. Que puede aprovechar. Zach. Y aquí. Que lo está haciendo a las mil maravillas. Veía. Uno estaba cadenciando ese sub-cero. Van a ir a por él. Van a divear. Les da absolutamente igual. A los jugadores de Leopards. Dolphins. Que ahora no saben qué mareas. Están nadando. Es que. Ahora mismo. Zebra. Este. Lo que tú decías. Salta desde los picuchillos. Que no se lo esperaban. Llega también a la relación Orianna. Y Mundo. Y no sé muy bien. Cómo llegan las manos locas a Lulu. Ah. Porque Lulu se acerca. Entiendo a tirar la definitiva. Y no le da tiempo. Esa era mi pregunta. ¿No? Cómo se había acercado tanto Lulu. A recibir tanto daño. O sea. Luego también. Ayal. Que sí. Tenía el curar. Y el flash. Pero no te ibas a salvar. Era zona felioso. Volvemos al directo. Fana. Donde la primera torre ha caído. Se la ha llevado Jinx. En la parte inferior del mapa. Y el heraldo. Que también. Se lo llevan. Pero para dar un paseo. Para que vean un poco más la grieta. El invocador. Mira cómo ha quedado. Tras las demoliciones. Del dracón infernal. Bueno. Un poquito mal. Pero no pasa nada. Se vuelve a su rinconcito. Fana. A ver si alguno de los dos equipos. Se hace este segundo heraldo. Un segundo heraldo. Como decíamos anteriormente. No puede servir para destruir. Esa torreta del carril central. Y a volar. Un poco más. Porque Corki. Pueda llegar a moverse. No se atreven a entrar a por esa Orianna. Cebra. Todavía no tenía el flash disponible. No sé si el equipo de Dolphys. Tendrá esa información. Pero. Lástima. Porque pueden haber listado de Orianna. Y no va a ser así definitivamente. Dragón. Que le faltan más de dos minutos. Para que aparezca. Y yo te diría. Que el único objetivo. Realmente viable. Es este heraldo ahora mismo. Que parece. Que tiene pinta de los leopardos. Se están reuniendo por esa zona superior del mapa. Pero tampoco tienen mucha capacidad. De poder llegar a. A hacérselo. Tal como están dispuestos. Que Jin sigue. Seguía. Más por dicho. En. En la parte inferior. Pero sí. Sí que van a empezarlo. Tienes prioridad de top lane. La periodo de medio que la ganas ahora. Pero de hecho. Un heraldo que te puede servir. Van a destruir esa torreta del carril central. Liberar a. Hanna. Ganar más espacio con Zack. Y obviamente forzar al equipo. Que ponga una. Setup de visión. Más defensivo. Además aprovechando muy bien el tiempo. Pues te das cuenta. Dolphins. No. No sabe responder. Con una torreta a la bot lane. Con una presión en medio. Por lo que tú comentabas. Ganabas la presión en medio. Tenías oleada que defender. No podía salir de torre. Y ahora mismo. Dolphins te diría. Un poquito noqueados. El árbitro Zebra. Empieza a contar. Ese momento de que espabilen. Dos delfines. Si todavía. Quien llevase el partido. Porque para nada. Está definitivo. Para el equipo de los leopardos. Tienen que buscar. Como tú vienes. Una buena jugada. Y espérate. Porque esta podría ser buena. Pero por parte del conjunto. De Leopards. Que iban a demoler. Esa torreta del carril central. Oriana. Que flasheaba con todo. Pero no apretaba el botón. Mágico. Fana. No le daba la R. Tenía una buena. Definitiva. Encima de tres integrantes. Al conjunto rival. Pero quizás el resto de sus compañeros. Le han dicho. Relájate. Porque esta podría ser mejor. Shockwave. Encima de cuatro. Llega un mal fit. Intentando acabar con la vida de alguien. Pero no lo consigue. El sub cero. Que no va a ser del todo efectivo. Sigue pegando Jinx. Sigue pegando también. Corki. Que se va a tener que echar para atrás. Mundo. Que se aventura en solitario. Corki. Que está muy tocadito. El uno contra uno. Que se lo acaba llevando. Y tocado también a Felio. Pero no hunden del todo. Los delfines. Que solo pierden a un integrante. Uf. Pero. Tan importante. Era Jinx el que caía. Tenemos aquí el TP. No. Era Lulu de Dolphin. Ah. Perdón. Era Lulu de Dolphin. Era Spear de Leopards el que caía. Y este TP. Zebra de Peaky. Bueno. Un poquito para. Para que se acabara la hostilación. Ojito. Porque tenemos Mega Valkiria. Para Corki. A ver cómo es lisa. Las Valkirias deberían de ir casi que. Que con los dragones. Si lo hace bien. El midlaner del conjunto de Dolphins. Pero el teleport. Que fíjate para lo que era. Fana. Para ganar. Tu da la ventaja. Para ir rápidamente en rotación. A por ese dragón. Un dragón. Que va a asegurar. El equipo de Leopards. Lo que le va a dar un poquito más de tiempo. Para poder aguantar. Pero fíjate que los delfines vienen con todo. Quieren utilizar el paquete de Corki. No. Quieren castigar con alguna kill. No veía que faltaría minuto y medio. Para que salga ese dragón. Pero ojo. Que la respuesta. De la primera torreta de medio. Es bastante factible. Bueno. Oriana. Que todavía se encuentra. Cercana al sector central. También vemos a Jinx por las inmediaciones. Así que no debería de ser tan sencillo. Le quitan ahí el escudo. De Cesea mundo. Pero bueno. Oriana que dice. Mira. Este está más chulo. Más blanquito. Y encima te protege. Bueno. Oriana. Oriana o Hanna. Cuidado con eso. Creo que ha sido Oriana. ¿No? Poniéndole la bola encima. Sí. Porque Hanna la había gastado en la torreta. Y aquí. Lo que decías tú. Fano. Al final. Por presión. El conjunto de Dolphins. Que consigue llevarse algo a cambio. De ceder ese dragón. Y era el tempo. Para destruir la torreta de medio. A ver. Al final. Venías de una teamfight en medio. Te habías. Habías ganado de aquella manera. ¿No? Que digamos. El dragón. Por el buen tiempo. Que había diseñado con Oriana. Y aquí. Zebra. Que para cualquiera de esos equipos. Podría haber sido un gran desastre. Fíjate. En la parte inferior. Como Jeans. Casi casi va a acabar con Corki. Mientras tanto en la acción en medio. Que casi también acababan con Oriana. Pero bueno. Un buen cohetazo. Un bonos fósforos. Y el zap. Zebra. Que bueno. Dando Corki gracias. Que no tenía un nivel más. Bueno. Ah. Se ha muerto Hanna. Ah. Mira. Ahí está la nubecita dando vueltas. La han cazado Hanna. Lo típico. Iba a poner visión. Pero. La acaban cazando. La dura vida del support. Por rotación ahora de Dolphins. Que cuidadito. Porque se pueden intentar llevar. La Salamandra Morada. También conocida como Dorado Nashor. Inténtanos. O otra vez colocarse trapeando. Va a pasar André Flo. Que se ve ahí transformado. Está intentando también. Si es. Llegar. Donde está el resto de sus compañeros. Pero mira como le bajan la vida. Se tiene que echar para atrás. Y bueno. También esa definitiva. Spear. Pegando desde atrás. Se viene con todo un mal fit. Intentando acabar con la vida del tirador. A Felios. Que también está haciendo una gran cantidad de daño. Está pegando completamente solo. Mientras tanto en la backlink. Lulu que tenía problemas. Zack que consigue acabar con la vida de Corki. Pero es que están muy mermados los jugadores de Dolphins. Fana. Esto debería de poder llegar a limpiarlo. Leo. Para asesinato triple. Para el jungla. Y aquí. Que no van a poder hacer. Que no va mejor. A hacer nada. Cuadra. Cuadra. Para Zack. Bueno. Impresionante lo que está haciendo Andrés Flo. Me quito el sombrero con ese señor. Andrés Flo. Ahí lo tienes. No sé si está jugando la will prohibida de Zack. También te digo. Esa will que no la vamos a enseñar. No te digo más. Bueno. Pues buena jugada. Zebra. Ha soloquileado a Felios. Creo que era. ¿No? Que se quedaba solo. Ha soloquileado a Corki y Lulu. A Corki y Lulu. Bueno. Bastante correcto. Hola soy un tal. Bueno. Espérate. Que llega a él. A su guarda y perdona. A intentar hacer aquí un poquito de magia. A ver si es su día. Pero bueno. Finalmente estaba atento con el maíz. Vamos a ver la jugada repetida. Aquí veíamos como ya se había cargado a Lulu. Ya se había cargado a Corki. Claro. El resto del equipo estaba haciendo un buen trabajo a la hora de implementar daño. Pero. ¿Qué hace? ¿Quién le robó la penta? Zack. Es que hace esto. ¡Mundo! Mundo le robó la penta. Bueno. Que no le ha robado. Aseguraba. En los morirse. Bueno. Esa kill secure ¿no? Pero oye. Bastante bien una cuadra con Zack. No nos vamos a engañar. Zebra. Nah. No está jugando a la will prohibida de Zack. Fana. Nah. Está bien o con la de tanque. Tanque. Qué bueno. Al final lo que te decía. Si no va bien a Felio. Si no va bien Corki. Es muy difícil bajar a Mundo y a Zack. Porque son dos personajes que requieren muchísima atención y muchísimos básicos. No es un personaje que excesivamente vaya a acabar contigo rápido. Pero sí que es muy pesado. Muy pegajoso. Bueno. Si más tienes a Zack. Pues fíjate si es pegajoso. Que es un moco. Pero bueno. Me entiendes. Y además bueno. Con esa skin de chicle ¿no? Que me gusta decir a mí. Sí. De hecho. El croma de chicle. Sí, sí. Lo llamaron así. Y cuidado porque quiere volver a emprender el vuelo. Está Sandwich por un lateral. Es que ves a Mundo y te da igual. O sea. Ves así y dices. Qué pereza. Completamente. Es muy muy tedioso. Es muy muy tedioso. Como tú bien comentabas. El intentar afrontar ¿no? El descargar daño sobre este mundo. Vemos nuevamente que es el primero en encabezar la marcha por parte de su equipo. Mientras tanto Hanna con los tornados molestando. También increpando Jinx con ese zap. Pero bueno. Va a poder defender el conjunto de Dolphins. Que fíjate. Tienen esos bounties activos. Fana. Veremos si pueden o no reclamar alguno más. Porque Sandwich sí que se había llevado uno con la torreta del carril superior. Va a estar difícil. Fíjate. Ahora lo bueno que tiene ya el espectador. Cebra. Algo bueno que tiene el LoL ¿no? Es este. Pases que hacen para que desde el espectador podamos disfrutar. Ya no solamente con las torres. Sino también. Cómo está la ventaja de oro. Porque fíjate ¿no? Esa ventaja de 400 por cada torreta de tier 2 en adelante. Y dame los dragones ¿no? Y el Nashor que te darían un extra de 500 de oro. Pero parece ser que el dragón no se lo van a poder llegar a rebatir al conjunto de los Leopardos. Que estaba bien asentado en la zona del río. Últimamente segundo dragón infernal. Hay que tener esto también en cuenta. Porque podrían hacerse un pleno de dragones infernales. Y obviamente el alma también. Jinx con alma infernal de 4 hace mucha pupita. Y a este Zack ni te cuento. Manos lo quitas Cebra. Y espérate que busca el rebotador también. Todos los stun que caen sobre esta Felios. No sé ni cómo sigue vivo. Gran trabajo de Lulu que salvaba en extremis a su carry. Ha tenido que emplear todo y más para poder salvarse. Tanto el apoyo de su support como sus propios hechizos de invocador. Ahora que van a tener que intentar limpiar esta oleada que se aproximaba por la zona de medio. Fana que no va a ser nada fácil. Así que van a ceder esa torreta. Y acaba mal el fight. Con esto que se relaja un poquito más. Pero igualmente inhibidores puestos. Inhibidores puestos. También mundo que se hace nuestro trabajo. Y se va a llevar la torreta de la calle inferiño. Ahora mismo Dolphins, Cebra que tiene un papel difícil. Bueno, bueno, bueno. Espérate aquí que irán a acabar como puedan a esa Jinx. Van a conseguir hacerle running down Fana. Y a punto hasta de caer Corki. El teleport que estaba llegando por parte del mundo. Que ha activado también esa definitiva. Zambits que quería buscar algo más de acción. Pero ya no le ha quedado apenas CC a Malphite. Corki también intentando pegar desde lejos. Bueno, todo esto que va a acabar como tú decías. Con ese asesinato de Jinx y poco más. Te iba a decir espectacular. Porque sí, ha venido a mitad de vida. Ha activado la R. Ha estado tanqueando daño. Y ha venido... O sea, ha entrado a la teamfight a mitad de vida. Y sale a full life. Maravilloso mundo. Quimio, por cierto, para él. Es lo que tiene, ¿no? Darle a la R y tener también ese rostro espiritual. Sí. Te comba muy bien. Te comba muy bien. Y el rostro espiritual también en Zah. ¿Qué? Para recuperar un poquito más de vida cuando pille esos mocos del suelo. Y lidiar con el daño mágico. Que al final, a excepción de Lucian, hay mucho daño mágico en el equipo. Es una composición en la que tienes tres personajes, ¿no? Que te pueden llegar a hacer ese daño mágico. Si quieres contar a Malphite como un personaje que te haga daño mágico. Sí. Es que al final, no es que te vaya a dar muchos manotazos. Te dan más las habilidades, la pasiva de la Egi de fuego. A Egi de fuego, perdona. Egi da. Egi de juego. Estoy yo también hoy. Bueno, pero no pasa nada, Zebra. Todavía queda mucho League of Legends por delante. También nos queda toda la jornada de AECER. Y también concluye este partido. Que, oye, yo sigo teniendo esperanza de los delfines. ¿Qué quieres que te diga? Sí, obviamente con una setup de dos carries puede pasar casi que cualquier cosa. Lo que está pasando en la top lane era lo que te comentaba Fana, que iba a llegar a un punto en el que Mundo fue su superior. Y lo está demostrando. Se van a echar para atrás. No quieren enfrentar a Mundo. ¿Por qué? ¿El carril de medio? Y estás viendo que tu base puede llegar a caer a Felios que lo hicieron junto con Lulu. Pero muy poquita vida que le restaban al top laner del conjunto de Leopards que venía a medio, aprovechaba muy bien la soledad de la calle. Y iban a destruir ese inhibidor Mundo que también a base de cabezazo se lleva a la torre del tier 1 de la top lane. Qué bien ha leído Leopard el mapa Zebra, sabiendo que Ork está abajo, que tres integrales están en la línea superior y han rusheado el inhibidor de medio. Y prácticamente Dolphin lo ha regalado con un lacito. Sí, sí. Es que es una rotación en la que piensas que puedes intentar matar a Mundo rápidamente. Cuando te quieres dar cuenta... Mundo matar rápidamente es difícil, ¿eh? Claro, claro. Por eso, cuando te quieres dar cuenta, ves que tampoco le haces demasiado daño y que a Felios quizás no estaba en la mejor dupla de armas para poder acabar rápidamente con la vida del top laner. Cuidado también, Fana, porque escasos segundos para la aparición del Nashor. Podría suponer el segundo Nashor del conjunto de Leopards y los delfines que van a tener que estar atentos. Más que nunca, además. No sé yo si pueden permitirse ya un fallo más. Sí que te diría eso, ¿eh? Todavía hay esperanza para los delfines, pero cuidado porque no pueden permitirse muchos más seguidos, tal y como va la cosa. Vamos a ver, a ver que los fallos ahora, como tú bien dices, Fana, se penalizan y mucho. Sacaba el tornadito por los aires a Malfa y también... Por ir a TNP. ...en la velocidad del movimiento Lulú. Y es que, quieras que no, la mejora que le hacía el Fana, una runa que en este tipo de situaciones es muy buena. Porque, claro, Corki, Afelio, Lulú son personajes de muy poca movilidad o que se ven muy frenados por esa reducción de velocidad del movimiento. Si a esto de sumas que el tornado llega a un rango bastante amplio y, bueno, luego hay un poquito de RNG, ¿no? En cómo salen esas sombras de hielo. Sombras de hielo por el antiguo hechizo que tenían, ¿eh? No sé exactamente cómo se llama el rastro de hielo que dejan. Sí, te iba a decir, de hecho, esa palabra. Te iba a decir rastros o filas... Yo lo voy a llamar sombras o almas gemelas, ¿no? Que era por el ítem con el que salían tuyo, que somos viejunos, lo conocemos bien. Entonces, bueno, ese rastro de hielo que dejan, ¿no? Que es un poquito RNG, a ver para dónde sale. A ver, normalmente suele priorizar el hecho de frenar las vías de escape del rival. Es que funciona muy bien. Suele salir así, en plan uno hacia adelante y los otros dos un poco más hacia los lados. Normalmente suele ser eso, en forma de Y. Un poco más abierta la I, un poco más cerrada, pero... Bueno, ojo, porque se hace el tercer dragón en el equipo de Leopard, de Infernal. Y ese tercer dragón que va a asegurar Zack en solitario junto... Junto, bueno, yo creo que sí que le ha apoyado un poco el Dr. Mundo. Un Dr. Mundo que lo he dicho, Fana. Partida bastante cómoda de jugar para él de momento. Una partida en la cual, eso, te va lanzando a Cheetahs y a su rollo, ¿no? Que es atosigarte de pesado. No hace gran cosa en ese... No tiene nada espectacular, no tiene un dash, no tiene un cc, no tiene... Pero te acaba matando igualmente, Zebra. Si te parece que tiene poco mundo con lo que tiene... Uf, un doloroso de Fana, también te digo. Lo que sí que es cierto es que es un campeón que actualmente... Bueno, puede estar bien, ¿no? En según qué situaciones como esta, en la que tiene superioridad... Cuidadito, porque también superioridad numérica que hay dentro del foso del Baron Nasher que va a asegurar... ¡Uy! ¡Qué buena definitiva! ¡Uy! La definitiva que es muy buena, pero le falta follow-up para ver si puede o no hacer algo a Felios... Porque estaba solo Dutove. Se mete en la backlink, Corky se acaba de equivocar, Fana. Se va a acabar poniendo también Malphite, quiteado por esta Jinx. Y mientras tanto, Zack, que seguía haciendo argucias... A Felios que va a caer. Lulu que también es triple kill para espiar. Y con el Nasher Fana, que debería de ser capaz Leopard de ponerle punto y final a este encuentro. Tienes Wave potenciada con el Baron, junto con el Lace que te has hecho... Bueno, pues esto que cebra indudablemente va a ser GG. Y primera victoria para los Leopard que se van a poner primeros en la liga regular de la conferencia Aqua. Ese 1-0 que, como tú bien dices, Fana, les colocaría momentáneamente como primeros en la tabla de clasificación. A ver qué tal les va el paso de la semana, pero el duelo de la comunidad valenciana que se va para la Universidad Internacional de Valencia. Bueno, pues entre Valencia no se da la cosa. Es lo mejor, ¿no? Porque cualquiera de los dos se lo podría haber llevado. Pero bueno, hemos visto un Dornfish que ha tenido un R bastante bueno. Creo que han llegado a estar, te voy a haber dicho al principio, he visto 6 frente a 8 casos. Habían sacado una ventaja muy grande en early, pero no han sabido gestionarla. En cambio, hemos visto unos Leopard que han sabido adaptarse muy bien, empezar a la contra y remontar una partida que a priori pintaba bastante mal. Porque se estaban fideando tanto Corky como... Bueno, no, Lulu no. O sea, era Félix, no era Lulu el que se llevaba las primeras kills. Pero bueno, Corky sí que conseguía rascar alguna que otra. Y aún así, bueno, a base de ser muy pesados de grandes jugadas de Cies, de ese mundo, que se hacía ese 2 contra 0 en la top lane. Que yo creo que ahí además ganaba una ventana tremenda para que además también Andrés Flo pudiera actuar de una manera muy óptima. Y conseguir pues recuperarse, porque había empezado un poquito mal. Sí, la verdad que, bueno, no ha sido el mejor de los arranques. Pero oye, Félix, al final, lo que decíamos al principio, ¿no? Los planes sí que se han cumplido. Los planes del conjunto de Leopard era intentar spamear ganqueos y que fuesen efectivos con el ZAC. Y ha llegado un punto en el que, bueno, Corky ya no sabía dónde meterse para no ser atosigado, ¿no? Es que había un momento ya de colaps, ¿no? En la última batalla que se metía en la backlane diciendo ya, bueno, a ver qué pasa. A ver si sacó algo. Y antes Celsa también ha habido otra, ¿no? Que ya demostraba el potencial de ese ZAC pudiendo meterse gratuitamente en la backlane y acabando con la vida de Corky y de Lulu. Esos son grandes problemas también para tu equipo. El hecho de no poder pegar desde la zona en la que deberías despegar, que es esa zona de alto rango o con la frontlane muy separada, pues bueno, le imposibilitaba, ¿no? A un conjunto de los delfines el poder llegar a ejecutar sus peleas como les gustaría. A Felios que tampoco ha llegado a destacar mucho. Sí que es cierto que ha estado muchas fights pegando de forma gratuita, pero ya decíamos que era un personaje que necesitaba de esa transición, necesitaba de ese tiempo y necesitaba también de una setup que le pudiese brindar lo que es una frontlane estable. Malphite lo ha intentado, pero muchas veces se iba muy hacia adelante y ese era otro de los problemas, ¿no? ¿Dónde tenía ubicada la Jinx? Siempre en un perfil muy, muy atrás, en un perfil en el que si se tira Malphite al final se va a tirar en solitario y sabes que no te puede llegar a burstear. Lo ha pasado realmente mal el equipo del lado rojo para poder llevar esta partida a buen cauce. Al final acabamos perdido. Bueno, hablando de todo un poquito después de este análisis que nos has hecho, Cebra, MVP, ¿lo tienes claro? Yo sí. Para mí Andrés. El zag, el zag, el zag. El jungla ha sido el que más ha dominado en la partida en sí. Creo que lo ha hecho muy bien. Empezó a empezar un pelín descolgado o un pelín por detrás, ¿no? Porque a uno le salían bien los planes que tenía, pero ha sabido volver a encauzar el ritmo de partida y ha llevado a su equipo por delante. De todas maneras, creo que tenemos MVP que nos lo van a mostrar para ver un poquito esos stats que ha tenido. Que nos podemos también equivocar, ¿eh? A veces nos equivocábamos, Cebra. No siempre acertábamos aquí las cosas como son. Y bueno, con esto, Cebra, que es meramente, por decirlo así, en un menú degustación, el entrante. Porque todavía tenemos mucho más League of Legends. O sea, tenemos mucho más League of Legends en esta tarde, así que ya sabéis que podéis seguir la retransmisión. Podéis quedaros para ver esa Ether que empezará en nada y menos. Y Fana también, recordad, ¿no? Que cada semana iremos trayendo estas píldoras de lo que vendrían a ser los partidos de la fase regular de conferencias de Amazon y Universal City Esports, donde veremos diferentes enfrentamientos, donde iremos conociendo también a los diferentes perfiles de jugadores, donde conoceremos también cómo están las diferentes conferencias, que eso también es bonito de ver. Ha sido lo que hemos visto durante muchos años atrás, antes de que se crease esta Liga Ether que recoja los mejores equipos. Y siempre es bueno, siempre es bueno ver las caras de nuevas universidades también que se unen año tras año. Sí, es que en University of the Bra no paramos de crecer. Y es que cada año es un poquito más, como también, bueno, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional, ¿no? Pues vemos también ahí el University, European Master, que, oye, poco a poco se van acercando las fechas, también tenemos ganitas de ver qué hacen nuestros equipos que van a representar esas universidades españolas, los Bravos y los Vodka, que son las dos universidades clasificadas para representarnos, que, bueno, yo creo que ponen un buen papel. Esperemos, esperemos que tengan un buen papel y, obviamente, que sobre todo se divierdan, ¿no? Porque al final esto también es una iniciativa para divertirse, para intentar coordinar lo que deberían ser los estudios con el ámbito un poco más semiprofesional o amateur, que podría llegar a tener este tipo de videojuegos. Y no solo en LoL, sino cualquiera, ¿no? Vemos que también está por ahí Brawl Stars, TFT, tenemos también Rocket League, así que tenemos juegos en abundancia y cada año que vamos intentando traer más y más. Y es que es espectacular, es espectacular. O sea, echas la vista atrás de Ebra, ¿no? Donde solo había LoL y ya, a que cada vez, cada año hay un poquito más, una competición nueva, no hay excusa ya, de verdad, para decir, bueno, es que no me gusta el LoL. Bueno, tenemos Clash Royale, tenemos Valorant, tenemos también Fortnite, bueno, Fortnite Creativo, bueno, eso ya es más la chiqui, te voy a decir yo, ¿no? Junior también, que tenemos ahí. Pero bueno, que hay un montón de juegos, te verás, donde puedes llegar a encontrar a aquel que más te apasione y convalidar con tus estudios. Y bueno, a ver, ¿no? A ver qué es lo que ocurre durante toda la fase de conferencia, porque recordamos que esto solo es jornada uno, hace escasos días que se cerraron también esos diferentes representantes de las diferentes universidades. Y oye, a ver qué es lo que ocurre. Una conferencia de ACWA que empieza con Leopards a la cabeza. A falta, ¿no? De ver también qué hacen el resto de equipos. Que bueno, se va a dar ese curioso instante, ¿no? Donde la mitad son top uno, la otra mitad son últimos. Bueno, no cero. Y tenemos por aquí ya, Fana, a uno de los jugadores, de los jugadores ganadores. Así que vamos a pasar ahora a una pequeña entrevista. Hola, muy buenas. Hola. Hola, primero de todo, por la victoria. Gracias, gracias, gracias. Bueno, si es que si no me equivoco has estado con el Doctor Mundo, que yo creo que te tendríamos que preguntar obligatoriamente por esa jugada en el 2 contra 1. Bueno, explícanos, ¿no? ¿Cómo se juega Mundo? ¿Cómo se hace situaciones en las cuales te vienen dos rocas? Dices tú, espérate que os bajo. Pues si no sabes jugar Mundo como yo, apretas R y a correr. Porque eso nos falla. Y tiras las Q cuando puedas. Y si hacen ellos el error, porque al final no hago nada especial, sino que ellos, pues bueno, intentar ir un poquito más allá de lo que deberían. Y al final, pues, salió bien. ¿Y cómo os habéis sentido tras este primer partido? También un poco derbi, ¿no? Que estábamos diciendo aquí entre universidades de Valencia. Ha sido así un poco más de risa, más de, oye, un poco derbi y tal, vamos a picarnos un poco. ¿O ha ido todo bajo control y os habéis sentido bien desde el principio? Bajo control, nada en absoluto. Hemos ido a improvisar, ¿no? No, es que realmente no hemos podido entrenar mucho y entonces, bueno, pues lo que hemos intentado es jugar pues un poco de sinergia y bueno, ha salido bien. Empezamos muy nerviosos. Nosotros, ya te digo, hay gente nueva, entonces, pues todas esas cosas de comunicación, si además no podemos practicar mucho, pues hay que improvisarlas. Pero bueno, a medida que ya fue yendo la partida, pues nos hemos sentido mejor con los objetivos, las rotaciones. Lo hemos intentado a veces algunas que no han salido bien, que ellos han aprovechado para pushear medio y demás. Pero bueno, lo importante es seguir intentándolo y en ese sentido, pues lo hemos hecho, creo que de forma decente. Yo te quería preguntar también, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar o qué puedes decir a alguien que esté empezando en las universidades y decir, oye, a mí me gusta este tipo de juegos, me gustaría probar esta liga universitaria? ¿Qué le podrías decir desde tu posición? ¿Qué experiencia le puedes llegar a dar, no? ¿Algún ánimo, algún consejo? Hombre, la gente que no tiene mucha experiencia, recuerdo que cuando yo empecé, a mí me gustaba muchísimo competir, sobre todo al contra de estrella, hace muchísimos años. Y claro, pues al final los nervios es lo peor, porque jugar, todo el mundo sabe jugar. Y si alguien te dice, vete aquí, vete allá, pues todo el mundo lo puede hacer. Pero controlar tus emociones, tu nerviosismo, que tú puedas estar en todo momento atento, que no se te vaya un poco la cabeza, pues al final la experiencia se disfruta más cuando la haces de forma tranquila. Y si tienes gente con experiencia detrás que tenga bastante recorrido, pues escucharles y que te guíen un poco y después ya tú, pues soltarte poco a poco. Bueno, Pana, yo no sé si tienes alguna pregunta más que hacer. No. Pues si quieres, si es, para la gente que nos está viendo, para tus compañeros y demás, puedes decir unas palabras. Nada, que tengas mucha suerte, que este año, pues vamos a ver en este split a ver si llegamos un poquito más lejos. Y nada, para sobre todo conocernos, porque nuestra universidad es online y si nos conocemos en persona, bueno, seguro que nos echamos una risa, claro que sí. Oye, mira, bonito motivo. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí, sí. A ver, a ver, os deseamos desde aquí la mayor de las suertes. Enhorabuena por la victoria del día de hoy y a seguir con ese ánimo y con esas ganas. Perfecto. Chao. Chao. Bueno, Zebra, pues hasta aquí lo que viene siendo la jornada regular. Cada semana seguimos trayendo una pizquita de esta magia también, ¿no? Que tenemos en University con todo tipo de universidades y quién sabe, Zebra, si no tan bien pues podamos llegar a ver las futuras universidades que estén en Aether. Porque recordamos, ¿no? Acaba sucediendo. Es real. Definitivamente. Hay equipos que acaban subiendo a esta liga Aether, FANA. Pero primera jornada entre Leopards y Dolphins. Victoria de Leopards. Victoria no tanto sufrida. Ya no nos la ha hecho ver el top laner y la siguiente que será la próxima semana. Así que ya sabemos, FANA. Todo esto que es gracia ni más ni menos que a Intel que siempre está brindándonos ese apoyo para poder seguir con la competición y también recordaros que podéis seguirnos en redes sociales arroba university barra baja es tanto en Twitter como en Instagram para estar al día de toda la información que os estamos dando pero aún más para esos torneos relámpagos que se sueltan de forma esporádica. Así es, Zebra. Y poquito más de anunciar. Nos hacemos una breve pausilla y enseguida pues que volveremos ya con la liga Aether. Así que hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!